Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de productos recibidos en el mes de diciembre Este mes solo traigo dos porque recibí también algún libro pero lo he sacado en el book haul de diciembre Con lo cual aquí solo voy a meter productos que no sean de book haul Bueno, lo primero que recibí es de una página con la que estoy colaborando con TNS Que tú vas haciendo encuestas y te van dando puntos y luego tú haces un pedido y puedes canjearlo por lo que quieras Yo lo canjeé por dos cosas, primero fue esta mochila que fue de Antonio Miró A ver que os la enseño, es así por delante, viene un poquito arrugada pero bueno, yo os la enseño Viene así, veis aquí con su tarjetita de Antonio Miró Y bueno, trae aquí pues para su agua Trae también aquí una cremallera para meter cosas así laterales por aquí Trae también aquí pues para lo que queramos meter Voy a subirlo Y luego bueno, nos trae por detrás pues nada, los asas normales No tiene mucho más allá, viene con estas dos aquí, no sé cómo se llama, para proteger la espalda Estas dos Y luego vamos a ver cómo es por dentro Bueno, por dentro, a ver si os lo voy a enseñar Trae como esta cintita aquí Que es para meter el ordenador si quieres Y viene con cintita, perdón Para proteger y luego trae aquí otro más grande para meter lo que queramos Y me vino esto por una parte Y luego por otra parte Pues este cepillo iónico de Taurus Veis ahí Personal Care Veis ahí que trae cepillo iónico Y dice que es, a ver dónde lo trae en español Bueno, la Bruising Care System, que es como se llama esto Libera iones negativos que te ayudarán a reducir el encrespamiento Consiguiendo un pelo sano y sedoso Cuida de abrir tu cabello con el cepillo Shine Style Pues es este Voy a abrirlo A ver si soy Sin romper nada A ver Bueno Bueno, trae una fundita así para guardarlo Instrucciones, garantías varias Y voy a ver si lo puedo sacar Porque la verdad es que yo nunca había probado uno de estos Así, tipo electrónicos No sé, como lo queráis llamar Vamos a sacarlo Pues nada, viene así No sé si funcionará a pilas No tengo ni idea Pero esto serviría para encenderlo o apagarlo Y esto para decir si lo queremos iónico o no Ahora, por ejemplo, está apagado, no haría nada Y bueno, pues ya lo probaré y os contaré Y bueno, hasta aquí el haul de productos recibidos del mes de diciembre Como siempre, espero que os haya gustado Que le des a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!